¿Sientes que tu alma no se satisface con nada? ¿Es Cristo el pan que alimenta tu vida? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, Jesús, el superalimento para el alma. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla a Aileen Pagández Salcedo y nuestra querida Mayra Beltrán de Ortiz. Hola Aileen, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría y darle me gusta a este video y así compartirlo. El programa de hoy lo hemos titulado Jesús, el superalimento para el alma. Y un título bien interesante, ¿cierto? Pero muy interesante. Esperamos que podamos entender por qué Jesús es el superalimento para el alma. Y la pregunta que nos planteamos hoy para hacer mayor introspección es, Es Cristo, el pan que alimenta tu vida, mi vida, nuestra vida. La mía también. Y para iniciar, antes de adentrarnos en el contenido del programa de hoy, vamos a orar. Mayra, si pudieras orar en este tiempo. Claro que sí. Oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, compartiéndote tu vida, Señor, de tus atributos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer, Señor, tus mandamientos, Señor, como tú nos mandas en tu palabra, Señor. Amén. Yo te presento el corazón de cada una de las personas que van a estar viendo, oyéndonos o viéndonos. Y ayúdanos, Señor, a que todo lo que hablemos aquí, Señor, sea para tu única gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. No dejen de responder las preguntas que estamos posteando regularmente en Instagram con el propósito de sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la gloria de Dios. Así es, Aileen. En el programa anterior vimos cómo Dios nos alienta a que permanezcamos en Él en todo tiempo, porque Él es la fuente de vida. Amén. También comenzamos a revisar el arresto de Jesús en el Jardín de Getsemaní, recuerda. Una escena muy impactante. Sí, hoy queremos continuar repasando este momento tan y tan significativo. Veamos además cómo Jesús estaba preparando al pueblo para su crucifixión, mientras también vemos la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Así es. Y luego de que Jesús alimentó a las 5,000 personas, Él salió de ese lugar y se dirigió a Capernaú con sus discípulos. Y las personas en la aldea se quedaron buscándole. Y cuando no la encontraron, ¿qué hicieron? Se unieron todos y la multitud se dirigió a Capernaú detrás de Jesús, donde Él se encontraba. Y llegaron hasta allí para cuestionarle. Y Jesús les escucha y luego les confronta diciéndoles que ellos le estaban siguiendo, no por las señales y los prodigios que Dios había compartido con ellos, sino por los panes que se habían comido. Jesús les advierte que no trabajaran por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, como leemos en Juan 6, 27. Así mismo es Aileen. Y les dijo que Él es el pan que el Hijo del Hombre da, porque viene del Padre. Amén. Y a mí me llama la atención lo rápido que estos captaron lo que Jesús les dijo. Sí. Al ver su reacción y preguntar, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso lo encontramos en Juan 6, 28. Y Jesús les responde que necesitan creer en aquel que el Padre envió. Y ellos captan que Jesús está hablando de sí mismo, porque vemos cómo le preguntan, ¿qué pues haces tú como señal para que te veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Eso está en Juan 6, versículo 30. Y continuando con su necedad, luego le dicen en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo, en el versículo 31. Jesús les reprende por ir solo detrás del pan físico, y estos persisten en tratar de sonsacar a Jesús para conseguir más comida. ¿Cuán ciego estaban estos hombres, Ailín? ¿No acaba Jesús de multiplicar los pares y peces para alimentar a los 5,000? ¿Qué mayor señal que está realmente? Y la verdad es que mientras escucho esto, no puedo dejar como de reírme, porque caramba, qué tan necio podemos ser, qué tan ciego podemos ser. Ya lo sabes, así somos. Así somos, yo no me estoy refiriendo a ellos, yo me estoy refiriendo a la condición de nuestro corazón. Así es. Y Jesús, que siempre evalúa la intención del corazón, porque Él lo ve todo, Él es omnisciente. Gracias a Dios por eso, que Él evalúa la intención del corazón. Les recuerda que no fue Moisés quien le dio el pan a sus ancestros, sino el mismo Padre. Y escuchemos bien ahora cuál es el pan que viene del Padre. El verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Eso lo podemos encontrar en los versículos 32 al 33. Y al continuar escuchándole a Jesús, claro que estos hombres le pidieron de este pan, de este pan que da vida. Y Jesús se le identifica y entonces les dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y de nuevo Jesús vuelve y los confronta y les dice, aunque me habéis visto, no creéis, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto lo leemos en los versículos 36 al 38. O sea que esencialmente Jesús está confirmando lo que Moisés antes dijo a sus ancestros en el desierto. Leamos lo que dice Deuteronomios 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Amén. Y ellos entonces le pidieron a Jesús que obviamente les diera del mismo pan que habían tomado sus ancestros. Pero Jesús estaba realmente tratando de llevarlos al significado del maná. Claro. No al alimento físico, obviamente. Y para nosotros, todo esto hoy en día es muy obvio, porque nosotros tenemos toda la historia, la Biblia que nos detalla. Y ahora la tenemos, y la tenemos encuadernada, diferentes biblias. Así es. Y al Espíritu Santo, que también nos da ese discernimiento que humanamente no tenemos. Y esto es algo que ellos no estaban captando, el significado del maná y lo que el maná les estaba apuntando, porque no tenían realmente la capacidad y el entendimiento. Y es bueno que nos pongamos en su contexto. Al igual que sus ancestros también, que no captaron el significado de los 40 años en el desierto, ni mucho menos del maná. O sea que esta generación de judíos no entendían por su lado quién era Jesús, así como sus ancestros no entendieron todo lo que sucedió, el significado del tiempo en el desierto. Y si bien necesitamos del alimento físico, porque no estamos minimizando eso, eso es una realidad para sobrevivir. Físicamente lo necesita. Exactamente. Sin embargo, también, si no alimentamos nuestro espíritu a través de una relación personal con Jesús, vamos a desfallecer en cuanto a nuestro espíritu. Y es Él quien tiene la palabra, que nos alimenta con su verdad. Y entonces, así, cuando tenemos esta relación con Dios, inventados en su palabra, un vínculo personal, pues entonces nuestra alma no permanecerá hambrienta y no morirá una vez y para siempre, sino que tendremos una eternidad asegurada en Cristo. Así es, Ailín. Y Jesús expresó esta misma idea en otra forma. En Mateo 6, versículo 33, veamos lo que dice, El hambre física no puede ser saciada de una sola vez y para siempre, porque necesitamos alimentar nuestro cuerpo diariamente. Sin embargo, cuando pasamos a ser hijas de Dios, nuestra hambre espiritual es satisfecha con un Dios infinito, en quien encontramos suficiencia y propósito para nuestra alma. Nuestro mayor obstáculo para saciarnos cada vez más de Cristo no es nuestro desconocimiento de su verdad, sino nuestra falta de obediencia y sumisión a esa verdad. Valga la redundancia, una gran verdad. Una gran verdad. Volvemos a lo mismo. Obediencia y sumisión. Es una ceguera voluntaria realmente la que tenemos muchas veces. Sin importar cuánto lo tratemos de explicar, es solo el Espíritu Santo quien trae esta convicción de pecado y quien nos quita las escamas de nuestros ojos y nos permite ver el pecado que hay escondido en nuestros corazones. Y continuando con lo que era el enfoque de los judíos sobre su afán de conseguir este pan, ellos estaban enfrascados en una cosmovisión, en un abordaje solamente terrenal, como hacemos la mayoría de nosotros realmente. Por eso solo procuraban desplazar a los romanos de su poderío y satisfacer el hambre física de su pueblo. Cuando en verdad Dios tenía mucho más que ofrecerle, cuando en verdad Dios tiene tanto más que ofrecernos a nosotros en cada una de nuestras vidas. Mucho más abundantemente de lo que nosotros pudiéramos imaginar e incluso hasta pedir, como lo dice Efesio 3, versículo 20. Dios les estaba ofreciendo una bendición eternal por medio del sacrificio de Jesús. Sin embargo, dada su ceguera espiritual, estos no lo pudieron apreciar. Y qué pena. Y yo creo que nosotros hoy en día deberíamos de preguntarnos qué tantas bendiciones Dios tiene para nosotros que por nuestra ceguera espiritual no las estamos recibiendo. No las recibimos porque por eso mismo, por nuestra ceguera espiritual. O sea que tenemos que alimentarnos de la verdad de la palabra. Y como los judíos tenían un sincretismo con los dioses paganos, estos querían agradar a Dios, no por amor a Él, sino porque un Dios contento les bendeciría, mientras que un Dios airado le causaría daño. O sea que... Según su visión. Su como visión. Sí, es bueno aclarar que el temor de Dios, del cual la Biblia nos habla, es un temor reverente. Y eso es bueno aclararlo, porque cuando no conocemos a Dios, es un miedo, pero no es reverente. Es miedo realmente a un castigo. Ante un Dios asombroso, es un temor reverente ante un Dios asombroso que nos encamina hacia la vida eterna. Es un miedo a no querer ofender o causarle daño a Dios, dado su amor por nosotros y lo maravilloso que Él es. Amén. O sea que es reverente. No es un temor que surge porque Dios me vaya a causar daño. Definitivamente. Revisemos esta importante pregunta que le hace la multitud a Jesús y leamos lo que dice Juan 6, versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esta es una pregunta realmente muy interesante, que todas nosotras una vez somos salvas, deberíamos de hacernos en nuestro afán e intención de progresar en nuestro caminar cristiano. Porque de la respuesta a esta pregunta depende este progreso. Así es. Cristo de hecho dijo en Juan 6, 29, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. O sea, en Jesús, que cada vez creamos más, que cada vez tengamos una confianza más firme. ¿Y por qué? Bueno, Pablo también nos responde esta pregunta en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea que no hay otra forma. La única forma en realidad es que para obedecer a Dios con gozo, debemos tener la morada del Espíritu Santo y una relación íntima, y creciendo en progreso constante con nuestro Dios. Y entonces, entonces, esto va a producir una fe cada vez mayor en Jesús. Amén. Así es. Y Pablo nos dice en Romanos 1, versículo 20, Ailín, Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Por eso, el no aceptar a Jesús es un acto más bien de rebeldía y no de ignorancia. Realmente es rebeldía. A través de todas sus enseñanzas, Jesús busca explicarle al pueblo que la salvación no está dada por el hecho de ser judío, sino que la vida eterna es dada a través de la respuesta que de manera personal, cada quien tenga ante la verdad de que Jesús es el único camino. Amén. De hecho, Jesús es el príncipe de paz. Sin embargo, Él dijo claramente en Mateo 10, que no vino para traer paz a la tierra, sino espada. Amén. De hecho, también en Mateo 10, en los versículos 35 al 36, Jesús también dijo, Poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Wow. Pareciera una contradicción esto. Pareciera una contradicción, Aileen. Por otro lado, también leemos que Dios nos enseña, en Éxodo 20, versículo 12, Honra a tu padre y a tu madre, porque Dios quiere familia unida, familias unidas, Aileen. Por lo tanto, estos versículos de Mateo 10 tienen un significado mayor del que realmente parece, y es que el punto de referencia para toda relación terrenal que tengamos, la línea divisoria es Jesús. Si somos hijas de Dios, estamos llamadas a caminar en la luz. Y aquellos que no caminan en la luz, ¿dónde caminan? Caminan en las tinieblas. Entonces, hay ocasiones en donde nos toca vivir, desenvolvernos en medio de una familia, un entorno, en donde los que están a nuestro alrededor, aunque estemos unidos por la sangre, pero si no profesan una fe por Cristo, Jesús es esta línea divisoria. Y no se trata de que seamos hostiles, obviamente, ni que no podamos tener una buena relación. Es simplemente que esa hermandad, esa parte de ser un solo cuerpo en Cristo, no la compartimos. Así es. Y es algo, es lo que podemos interpretar de lo que acabamos. De lo que dice la palabra. De estos pasajes exactos que acabamos de leer. O sea, que no, de manera práctica, lo que estamos tratando de decir es que aún nuestros familiares, que son los más cercanos, si no profesan una fe por Cristo, pues no tendrán los mismos valores que nosotros tenemos. Pero al mismo tiempo, Aileen, esos que profesamos la fe cristiana, tenemos que mostrar a Cristo a través de nuestro amor, nuestra paciencia, tolerancia, porque si no, esas personas realmente no se van a acercar. Definitivamente, eso que acabas de compartir es muy importante, porque Cristo amó a sus enemigos y murió por ellos. Amén. O sea, que nosotros también necesitamos aprender a aquellos que están a nuestro alrededor, que pudiéramos tener relaciones difíciles, que pudieran tener puntos de vista diferentes, creencias diferentes. A esos estamos llamados a amarlos. Amarlos. Que tengamos como visiones de vida diferentes, eso es una cosa. O sea, pero que los amemos y los tratemos como Cristo trató a sus enemigos, ese es el estándar. Y que ellos puedan ver a Cristo a través de nosotros. O sea, que puedan ver la luz de Cristo reflejada en nosotros. Amén. Amén. Y por otro lado, siempre me ha resultado interesante el que Jesús enseñara y hasta explicara sus verdades a través de parábolas. Como por ejemplo, en Mateo 13, versículo 13, dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Así es. Y al hacer esto, la intención de Dios no es escondernos su mensaje, sino que para entenderlo es necesario tener su discernimiento, el cual solamente viene dado por... Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y cuando se trata de interpretar la palabra de Dios sin la morada del Espíritu Santo, resulta muy difícil realmente entender lo que Jesús enseñaba. Porque la interpretación de la parábola dependerá de lo que haya en el corazón de la persona y no de la intención de Dios. De ahí que los fariseos llegaron a tantas conclusiones erradas sobre Jesús realmente. Como por ejemplo, Juan 6, versículo 41, que dice, por eso los judíos murmuraban de él. Y Jesús seguía en los versículos de Juan 6, 49-51, que dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Para el que coma de él, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo, es mi carne. Obviamente, sin la morada del Espíritu Santo, los judíos ni ninguno de nosotros hoy en día, si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, es imposible entender las verdades de Dios. Y por esto, los judíos en aquel momento condenaban a Jesús al escucharle las palabras que éste decía, porque no la entendían. Sin embargo, Jesús continuó. Y podemos leer en los versículos 54 al 55 y en el 57, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre a sí mismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Y ustedes saben dónde estaba Jesús cuando enseñó esta lección? En Capernaú. En la sinagoga de Capernaú, Aileen. Imagínense el sobresalto y lo que las personas pensaron al escucharle decir, comer su sangre y tomar, digo, comer su carne y tomar su sangre. Es algo. O sea, es potente, es entendible, que muchos de sus seguidores se apartarán y ya no andarán más con él. Eso está en 6, versículo 66. Por eso Jesús se dirigió a los discípulos y les dijo a los 12, ¿Acaso queréis vosotros iros también? A mí me impactó eso cuando Jesús le dice. Esa pregunta es muy directa. Eso está en el versículo 67. Y aún sin entender de un todo lo que Jesús estaba diciendo, escuchen la respuesta de Simón Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Versículos 68 y 69. La verdad que esa respuesta de Pedro es algo que solo el Espíritu Santo pudo haberle iluminado. Porque todo eso que estaba diciendo Jesús era realmente muy chocante, porque era totalmente opuesto a las tradiciones y las costumbres religiosas de los judíos. Así es. Estaba rompiendo muchos paradigmas. Y esquemas que ellos tenían. Y aquí solamente podemos preguntarnos, ¿podemos ver al Espíritu Santo obrando en este hombre sencillo, Pedro? O sea, dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto se cumplió en la vida de Pedro. Él pudo reconocer la voz de su pastor y seguir estas instrucciones, a pesar de que estuviera yendo en contra de todas sus costumbres y tradiciones. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 10, versículo 27. Aún cuando los discípulos muchas veces no entendían del todo a Jesús, estos le siguieron. ¿Y por qué? Porque después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, estos fueron sellados por el Espíritu Santo, con la promesa, no es dado como garantía de nuestra herencia, este Espíritu que nos fortalece, que nos ayuda, que abre nuestro entendimiento, como nos enseña Efesio en el capítulo 1, versículos 13 al 14. Es decir que el Espíritu Santo es quien garantiza nuestra entrada al cielo. Una vez hemos profesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo hace lo que humanamente nosotros somos incapaces de hacer. Jamás pudiéramos hacer, y Ailín, qué bueno, es terminar el programa de hoy, recordándonos que el Espíritu Santo es nuestra garantía, luego de recibir el evangelio para salvación. Amén. Además de afirmar que solo en Jesús podemos nutrir el alma en pos de la eternidad, por favor, no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde seguiremos con esta serie sobre la vida de Jesús. Amén. Y recuerden siempre orar por el programa de Mujer para la Gloria de Dios. De verdad, necesitamos de sus oraciones. También pueden seguirnos en Twitter e Instagram, escribiendo arroba MPLD mayúscula, y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!